Quiero comprarle a la vida Con sangre y con lágrimas Quiero tener en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tengas Viva un infierno y quédate llorar Aunque me va de la angustia De saber que fuiste Y ya no será Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a mi vida Pagando con sangre Con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Poderte besar Aunque después no te tengas Viva un infierno y quédate llorar Aunque me va de la angustia De saber que fuiste Y ya no será Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad ¿Viva un infierno? Viva un infierno y quédate llorar Queremos un infierno